Promoción exclusiva para miembros del canal. Te haces miembro del canal y cada mes te vamos regalando uno de nuestros ocho cursos. Ocho meses, los ocho cursos. ¿Qué cursos? Pues estos son curso de trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashing e Ichimoku e estrategias intradía. Estos ocho cursos, uno cada mes. Y luego, mientras seas miembro del canal, acceso gratuito a todos nuestros cursos de por vida. Eres miembro, tienes siempre acceso a nuestros cursos. Y además, ¿qué tienes que hacer? Pues Validez 2024, si eres miembro, ya nos escribes al correo del canal con tus datos y te activamos los cursos. Llevas dos meses, dos cursos. Llevas tres meses, tres cursos. Y además, como regalo, una hora de coaching cada seis meses que seas miembro, para lo que tú quieras. Y ahora, al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Una cruz dorada en el mercado de altcoins. Confirmación de tendencia alcista. Es lo que tenemos ahora mismo. Fijaos, este es el año 2016, este es el año 2020 y esta cruz dorada, que ahora veremos lo que es, es un indicador de mercado muy alcista. Primera subida, brutal. Segunda subida, brutal, pero menos. Tercera, pues también brutal, pero menos que la segunda y, por supuesto, menos que la primera. ¿Qué es lo que se ha formado? Pues una cruz dorada, indicador técnico de tendencia alcista que ya se ha pasado en 2016 y 2018. Esta cruz dorada se produce cuando una media móvil de corto plazo supera la media móvil de largo plazo. Normalmente suele ser, aquí tenemos esta media móvil, nos dice, la media móvil exponencial de 11 meses superó a la de 22 meses. Así que, este es el gráfico, lo tenemos aquí, la media móvil de 12 meses, de 12 meses supera la de 22 meses. Pasó aquí, doble voto en 2015, nuevos máximos, doble voto 2018-2019, doble voto y nuevos máximos 2022-2023. Entonces, pues esto es lo que nos dice, las dos veces que ha pasado ha sido espectacular y ahora lo mismo, ¿vale? Es decir, las dos cruces doradas precedieron a significativas expansiones del mercado, o sea, unas subidas brutales y esto nos indica, ya no es el primer indicador ni va a ser el último que nos dice que el aspecto técnico es absolutamente brutal, ¿vale? Esto es una señal alcista que se basa en la psicología del mercado, lógicamente. Media de corto supera la media de largo. Aquí tenemos otras, que pasó con el ETF, la media móvil simple de 50 periodos y la media de 200, ¿vale? Aquí tenemos la media móvil simple de 50 por encima de la media móvil de 200. Este es el gráfico, pues aquí está la superación. Media móvil simple de 50 por encima de la media móvil simple de 200 en gráfico semanal, ¿vale? Pues la cruz dorada bajo el sol, 2015 bien, 2018-19 bien, 2022-23, pues exactamente lo mismo. Así que la cruz dorada abre paso a una nueva subida brutal. Un abrazo y hasta siempre, que va a durar mucho, va a durar mucho. Por lo menos, fijaos aquí, como un año prácticamente. ¿Vale? Un año de subidas, un año de subidas. Esta cruz dorada nos dice un año de subidas. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallerdinversión.com Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. ¡Gracias! ¡Gracias!